La Secretaría de Seguridad Pública de León denunció que los delincuentes quedan en libertad porque la ciudadanía no presenta denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Como ejemplo, el subdirector de atención a la comunidad, José Luis Manríquez Hernández, relevó una triple detención ocurrida el pasado 21 de marzo en la colonia Lomas del Campestre por robo a un BMW. Un día antes, en redes sociales, circularon videos del momento del robo en el restaurante cercano al Centro Comercial Plaza Mayor y audios advirtiendo sobre una banda de colombianos. Al día siguiente, los identificaron y los detuvieron. Desafortunadamente, en muchos de estos casos, nos hemos enterado por las redes sociales y por los medios de comunicación y no por reportes ante esta autoridad. No estamos en contra de las publicaciones en estos medios alternos. De hecho, son importantes para nosotros. Pero al tiempo que se dedica a hacer este tipo de difusión en redes sociales, nos resta a las autoridades la oportunidad de reaccionar en mayor conflicto. El fiscal general del Estado, Carlos Samarri Paguirre, informó que se investigan solo dos casos de secuestro en Salamanca, pese a que ayer trascendió que se trataba de dos mujeres y una menor de edad. Samarri Paguirre señaló que no son los únicos dos casos de secuestro en lo que va del año, pero no precisó cuántas son las carpetas de investigación que ya están abiertas. Nosotros tenemos la denuncia respectiva el fin de semana y por supuesto le he pedido a la unidad de secuestros desde el día, no solamente desde el día de la aparición del video que prácticamente se vio publicado en diferentes redes sociales el día de ayer, sino que nosotros desde el fin de semana tenemos este caso en investigación. Esperemos poder, lo hemos asignado a la unidad de antisecuestros y esperemos que pronto tengamos un resultado de ello. Carlos Samarri Paguirre, fiscal general y Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad, serán quemados. Esto durante la 104 edición de la quema de Judas en La Llamarada. Como cada año en la esquina de las calles Hermanos Saldama y Amado Nervo, en los límites del barrio de Santiago y la colonia Obregón, vecinos se reunirán desde temprano el próximo domingo de Resurrección para celebrar la tradicional quema. Sergio Valentín Reyes, organizador de la quema, durante una entrevista para Zona Franca, señaló que en esta celebración será un homenaje en memoria a las personas que han fallecido en el barrio, tanto como los policías y los ciudadanos. Checa la información completa en nuestro portal y síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana te traemos, por supuesto, mucho más información.